Listo, muy buenas a todos, bienvenidos al final capítulo de Gracias Juego, aparentemente todo está saliendo bien, les cuento que esto es un desafío que recibió el programa de Listo, de encontrar y desarrollar un juego de celular y preparar el mundo, va a dejar su código y comienza con una lucha, en este proyecto de campo necesita candidatos agresivos, seguro que la chica tiene lo que hay que tener, seguramente se refiere a Chau, no hagas el bosque, nosotros céntrate en tu tricerapia, carga y el ataque, bien, cargamos el ataque, un punto ataque, 9 de daño, más o menos, bien, va a pasar ese otro, ¿cuál? Listo 29, mal asunto, no soportaremos otra vez que como este, pero ahora el primer punto de acción es de tu, bien, ¿qué será? Carga el bloqueo, punto de acción, y carga el ataque con el otro, es el turno del oponente, y carga el ataque con el otro, es el turno de los enemigos, hace 29 años, vale, es suficiente, analizaremos lo que tenemos, por ahora, y volveremos a ver, bien, bienvenido a Jurassic World, el juego de celular, es el primer, creo que es el segundo, el segundo, el primero es el Brawl Star, bien, conoce una técnica de adentramiento que nos podría ayudar en el campo, veamos, pero antes vamos a ver a tu dinosaurio, aquí aquí está, ahora vamos a potenciar tu Triceratops, me va, ya lo potenciamos, un logro desbloqueado, mi amigo, otra vez, muy bien, pero esa, no es la única forma de conseguir un dinosaurio más fuerte, sígueme a la hora de creación, bueno, vamos, evoluciona, soy el Dr. Wu, el jefe genetista, debido a que estás intentando modificar genéticamente uno de tus activos, yo te puedo ayudar con eso, con dos activos idénticos listos para la evolución, podemos combinarlos para mejorar considerablemente la fuerza de este Triceratops, 40 de ADN, esto es un espiral de ADN, 4 segundos, acelera gratis, evolución completada, da resultado, calculamos, recoger, y nos muestra otro tipo de Triceratops, o el mismo, no lo podemos rotar, y nos insta a que presionemos donde dice colocar, y nos cambia de pantalla, y dice que ahora tenemos un Triceratops mejorado, vamos a volver al campo, batalla, listos para el combate y amistad, tienes más, eh, tienes un Triceratops más autista en el reserva, tenga una idea, carga la reserva, tendrá bien en el siguiente punto, unificación del jugador 2, D1, y va a atacar, y va a atacar, y va a atacar, nos hace 68 de A, y es nuestro turno, tocamos, reserva, tocando reserva, guarda sus puntos de acción, ahora tenemos una mayor ventaja, dale con todo lo que toca, presionamos, 3 veces, le hizo 52 de daño, y la agotó, y fue nuestra victoria, bien, nos está dando una muestra muy sencilla, muy clara, y nos dice aquí el entrenador enemigo, eh, que sorpresa, bestia vieja, así que aprende a hablar, han ganado justamente, eso sí, que no se te suba la cabeza, bien, trataremos, haremos el mejor intento, sabía que lo conseguirías, soy Owen Brady, por cierto, te irá muy bien aquí en Jurassic World, muchas gracias, muchas gracias, Greg, en modo, fase completada, ha recibido un Majungasau, Majungasau, que interesante, continuamos, y nos pide que incubemos, y aceleremos gratis, recojamos lo completado, y otra vez al laboratorio desplazado, y dice colocar, colocar en donde? ah, en una jaula, al lado, en esa, servirá, bueno, lo colocamos allí, y nos dieron, xp, que tenemos que recoger, y nos aparece una muchacha, aquí a la izquierda, que desea hablar con nosotros, que dice, hemos conseguido de cerca tu progreso, y has demostrado tener potencial, soy Claire Deary, te ayudaría a gestionar el parque, manos a la obra, recoger comida, presionar el botón, activar, bien, más 4, más 5, más 7, más 8, más 9, ¿hasta cuándo va a seguir aumentando este numerito? no sé, recojo la comida, 46, nueva misión completa, recoger comida, completado, 1200 de comida, nos dio 45, excelente, subimos a nivel 2, bien, y se abre un abanico de opciones, de cosas, que podemos hacer, o construir, como nuevo, nos destaca, una oficina de seguridad, de la UCA, creo que debe, de querer decir, unidad de control de animales, no he jugado antes, no he jugado antes, en el juego, lo he visto, en el celular de Enrique, una fuente, en potencia, en un 9%, alto, así que, pero alto, potencia, nueva ampliación, y fase de batalla 2, que está, como brillando, en el final, un viaje con presión, misterioso paquete, que es esto, un paquete de Jurassic World, me dice Enrique, que es un paquete, y se tiene que abrir, no, porque dice, toca para abrir, 3000 de comida, 20 de ADN, 10 de efectivo, y, el TROPEGNATUS, TROPEGNATUS, que está brillando, porque lo tenemos nuevo, este dinosaurio, ya está disponible en el mercado, vamos a echarle un vistazo, mercado, o sea, que si hay un mercado, hay un lugar donde se comercia, ¿no?, y dice, incubar, que doy incubando, no voy a apagar para acelerar, porque en 5 minutos, va a estar pronto, y esto, me huele a que esta moneda, es cara, es difícil de conseguir los mitetes, ¿no?, no hay que gastarlos, así que no pasa, y acá donde dice, pues, si no me lo sabe, no pasa, pero no voy a gastar los mitetes en el centro, voy a esperar el tiempo, bien, voy a salir de aquí, no me dejas salir, me obligó, me obligó, TROPEGNATUS, 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 y lo colocamos, bien, o sea, que tenemos un armiguo, un carnívoro y un volador, y le van a dar el hipés, impresionante, ahora que lo has conseguido, tranquilo, puedes seguir por tu cuenta, seguro que nuestros caminos se cruzarán en algún día, buena suerte, bien, recogemos, Otro paquete misterioso, Enrique, 3600 de comida, 2600 de ADN, 7200 de oro, y un tricerapto, bien, logro desbloqueado, encargado de parque, lo habitual, 500 XP, nivel 2, quiero otra revancha, ¿qué me dice? completa la fase de batalla 2, no, quiero ver, primero, qué puedo hacer aquí, a ver qué hay en el mercado, incubar, y buscar, ¿podré incubar? y tengo un acelerar gratis, y jugo, y recojo, tricerapos, y los colocamos, ¿dónde? allí, y recojo, XP, ahora vamos a conocer mejor a los primeros armios, ¿sí? tenemos a, este, opa, ¿qué dice? gracias, un toque, nivel más, más 96, perdón, 96 de salud, que debe ser la crucecita azul, 25 de ADN, 88, barra 5M, de oro, nivel que, se eleve el up, subí el nivel al, 391 de corte, toca el botón de alimentar una vez, para subir el nivel, para tener un usado, siguiente, alimenta a tus criaturas, tocándolas, pero ten cuidado, no vayan a enfadarse, si se vierte, conoce más datos sobre tus criaturas, y recibe recompensas, por conseguir nuevas funciones, esto, a ver este, le gusta un toquecito, es muy cariñoso este bichito, mira, le das un toquecito, y te mira, con ojitos así, y otro toquecito, mira que lindo animalito, vamos a darle a uno, si ve, porque es bueno, que hermoso animal, no? muy peligroso, comía hierro, plantas, árboles, y dice evolución, y pertene la luz, veamos, reclamar recompensa, datos de criatura azul, triceratum, que es, en griego, significa, cara con tres cuerdos, se identifica fácilmente, por su tres cuerdos, y su gran, cola, que debe ser, eso de arriba, listas previas recompensas, reclamar recompensas, se puede reclamar recompensas, a la izquierda, el triceratum, y a ver el otro, datos de criaturas 2, combinando, la cola hacia atrás, con la longitud de su cráneo, la cabeza del triceratum, mide más de dos metros, de aquí hasta aquí, mide dos metros, pero es una recompensa, los clones de triceratum, originales de Engel, eran de tonos marrones, y beige, vivían en su propio recinto, con una alfa, llamada Lady Margaret, la cuatro, sabias que el triceratum, puede correr a velocidades, de hasta 16 kilómetros por hora, un cocodrilo se mueve a 18, o sea que es más lento, que un cocodrilo, bien, confirmación, quiere salir del juego, o no, bien, y, me puedo mover por esto, así de poco, movimiento de acá que dice, usa tu glosario de criaturas, para hacer inventario, de los animales de tu parque, consultar el nivel de un dinosaurio, en concreto, o acceder rápidamente, a cualquier recinto, abre el glosario de criaturas, acá con el centro de innovación, de tu parque, muy interesante, el triceratum, este de aquí, y este de aquí, tengo uno, tengo uno, tengo dos triceratums, a ver, vamos a ir a la, y, vamos a tocarlo, a iniciarlo, y a darle a la. Se puede vender, o convertir en un hielo, desbloquea el, este goceraptos, en el mercado fusionador, este gozauro nivel 40, triceratum nivel 40, mira que interesante, se pueden hacer híbridos, que le pasa al tiquito, no se le puede poner nombre, a los dinosaurios, no se le puede poner a la tritita, bien, vaya, vaya, vaya a comer, me encanta darle a comer, parece tan tranquila, tan cariñosa, tan linda, un mimito más, y siga comiendo, siga comiendo otro más, porque es buena, de quien es la tritita, vaya, vaya a comer cositas ricas, mire que linda plantita, y coma un poquitito más, si, el 16, el 17, muy bien, otro mimo, otro mimo, que querías, no está, que venías así, querés un mimo, dale, mira que linda, como se deja, mismo sea, mira como, mimo, el doctor mimo, y sacude la cabeza, ahí, le damos más de lo mal, y la llevamos a nivel 18, vale, a nivel 18, vale, hasta que nivel, lo podemos subir, hasta el 40, solo a mimos, y comida, la llevas a nivel 40, pero cuanto mimo, le tienes que hacer, no, no, pero para que sirven los mimos, para que la, 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 dicen, de a quien estarlas, no lo pago, no sé, glos, esto nunca lo tuve, nunca tuviste glosario, ni el celular, bueno, mira, la voy a subir a nivel 40, después de que la mimo, evolucionar dinosaurio, hace evolucionar, hace evolucionar a una criatura fuerte, al combinar dos de la misma especie, en el laboratorio de creación, las criaturas deben subir, de nivel 10, veces antes de cada evolución, bien, veamos, esta pequeñeja, ya no es tan pequeñeja, es de nivel 20, y tengo otra, que es de nivel 1, bueno, vamos a tomarla, que linda nena, que linda nena, que linda nena, ah, ya está, que linda, nivel 4, y si lo llevo más rápido se puede, si mirá se puede, pero está como tímida la veo ahí, es muy tímida, si, la otra, lo que pasa es que, la otra hembra que teníamos, ya la arrancamos con nivel 10, esta es una beba, que nivel 10, nivel 6, y empezó con nosotros con nivel 1, esta debe ser la más hermosa, esta es la beba, esta es la pequeñita, la más chiquita de todas es ella, y mirá que cuernos que tiene, y me gustan las cubas, el color me gusta más que la otra, bueno, la otra debe ser de batalla, esta, sin duda que, ha sido criada, vamos, vamos a, evolucionar, de facto, un dinosaurio adicional, en nivel 10 para la evolución, mirá al mercado, un tricerapos, y nos pide, 10, 100, bueno, vamos a comprarlo, aceleración gratis, y recogemos, como está, 9, nivel 1, colocamos, que hermosos animalitos, a ver, que teníamos aquí, tenemos a ella de nivel 10, y a ella de nivel 1, esta es medita, es una chiquitita, bien, me gusta mucho este animal, y por lo visto, se puede especializar, en cada uno de los animales, vos podes decir, bueno, vea, hay uno, una especie, y me lo hago, super, hiper, 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 mega fuerte, que se come crudos a todos, y de repente tenés 10 animales, no sé qué, lo puede ser, hay que decir, si?, cuando esta está, con un hambre de mimos, tan grande, no, que paso?, no, 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 Tomás, está pobreito, Tomás, si pero no sabía, pero gordita, estás tranquila ahí, bueno, mira, ahí tiene ese hueco, ya?, hay, ay, hay, si, 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 sí 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 no más a dar la carita qué lindo mira podemos cambiar de lugar podemos cambiar de año a ver si les digo acá que pasa ah le gusta de todas formas Ah, ahí está. Bueno, a verla. A verla de este lado. Ah, ahí está. Vamos a ver cómo vamos a comer. Sí, que tiene manera como que no como. Mimos y comida. Mimos y comida, nada más. Se llenó de comida que no tenemos ahora. Vamos a ir a probar. Es fundamental, pero fundamental y imprescindible. Hacerle mimos. Es imprescindible. Muchos mimos. Estos juegos, como todo, cambian a través de... ...como. Y el nivel 5, el 6... ...coma. El 7, con un poquito más. ¿Ah, quiere más mimos? Mirá, no quiere seguir comiendo, quiere más mimos. Bueno, más. Veamos cómo es la cola. Y se adelanta porque tiene la general de que se come. Toma, a verla. Comida. Ahí. Comida. Y nos dice evolucionar. Intento 5 segundos, 40 de ADN. Bueno, vamos a dar, ¿verdad? Generar gratis. Evolución completada, a ver el resultado. Evolución completada. Recogear. A ver qué nos apareció aquí. ¿Qué hicieron? Y vamos a colocar. Y hay XP para dibujar. Me olvidé que era lo que estábamos haciendo. A ver a este. A ver, a ver. ¿Qué mismos hay? Esta es... Ni la nivel 11, que sería la función de los otros dos. Muy bien. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Quiere mimos. A ver, mimos para ellos. Muy bien. Muy bien. Es linda también. Esta me gusta. Pero vamos a poner. Es simple. Y ve. Y ya que estamos. Bueno, un mimo más. Se quedó con mimos, ¿eh? Ya, bueno. El jardimito es ahí. Mira qué linda. Sí, es hermoso. Es hermoso. ¿Es que está celoso el dinosaurio? Bueno, noticia de último momento para todo. Y en Facebook, en el que está celoso, es lo mismo que le hago el dinosaurio. La vamos a evolucionar, entonces, a esta pequeña, 50 de ADN. Y recobra 15 o 29 minutos, lleva. Bueno. Nos va a generar un dinosaurio de media hora, aparentemente importante. Bueno. ¿Qué es esto? Ah, retiramos comida que había. Esto de acá. No sé qué es. Esto de acá. Privilegios instantáneos. Criaturas y eventos exclusivos. Local de producción de ADN. A 2400 de ADN al día. ¿Qué es lo que es interesante? Punto de fidelidad. O2. Más operaciones personalizadas. Paquetes de cartas misteriosas y VIP diarios. Más formas de obtener ese ADN. Y mejor reducción de recuperación por anuncios. Agradecemos los saludos de nuestro amigo. J. H. Alex Ramos. Seguidor de Facebook. Que, bueno, nos mostró sus juegos. Y este es uno de ellos. Le estamos mandando un saludo muy grande a Alex. Valoro muchísimo su tiempo. Los ratos que me dispone para conversar. Un abrazo muy grande a Alex. ¿Sí? Muy grande a Alex. Que creo que se va a quedar muy contento con esto. Es un chico excepcional. Excepcional. Bien. Es lo que hago. Privilegios después de cada mes mismo. Veamos. Siguiente. Instantáneo. Calturas eventos. Otro caro de producción. Punto de fidelidad. Unas 85 dólares al año. Están como locos. Están. De menos. 85 dólares por año. ¿Eh? Es una locura. Después 9 dólares con 71 por mes. Bueno. Me parece que sería. 10 dólares. Vamos a poner por mes. Más. Más. 5 dólares más que tenemos de costo por ilusión. La tarjeta internacional. Es una locura. Más vean. Exclusiva recompensa. De. Y repetible. De un Tiranosaurus Rex. Y la otra nos da. Un Tiranosaurus Rex. Y cuatro velociraptores. Bueno. No sé qué pensar. Lo voy a. Lo voy a tener en mente. veamos, aquí dijimos que acá el Triceraptops, que se debe estar evolucionando, la jaula de él quedó vacía, misiones, una, ah, quería una batalla, pero bueno, no se la voy a dar hasta que esté pronto el Triceraptops, va a quedar así, y bueno, me queda revisar un poco el fuego, que es el que lo tenemos acá, el machuca sal, que algo nos dio, y por acá tenemos al, Tropeognap, Tropeognap, que fue el saurio que nos dio, claro, nos dio un carnívoro, un carnívoro, este debe ser carnívoro, vamos a ver, en condiciones, el machuca sal, recibe su nombre de Mahan, la provincia de Mahan, donde se descubrieron sus fósiles, vista previa recompensa, 180 recomiendas, la aceptamos. Datos de Criaturas 2, ¿sabías que él utilizó una creación genética de el Mascasaurus para crear el Mascasaurus? Queda muy interesante, ¿no? El híbrido era el Alascazaurus, Enrique dice que lo tiene, logró evolucionarlo, confirmación, salir del juego, no. A ver, batallas, que nos están llamando, fase de batalla 2, solo para los mejores, desbloquea criaturas o recibe ADN en cada fase de batalla, completa la fase de batalla. Y es esta opción, las otras, no. Para luchar con un volador, no, no estábamos en posición de luchar, recién empezó la partida. Aquí que tenemos... Quedan 25 minutos antes de que se... Y este cartel de acá, ¿qué será? No probamos. Acepto compartir el link de publicidad De mi dispositivo con Nudea para recibir anuncios personalizados basados en mis intereses. Todos los datos que se compartan tienen el objetivo de ofrecerme una experiencia de calidad. Entiendo que puedo revocar mi consentimiento en cualquier momento desde ajuste. Queda claro esto y le damos a aceptar. Se procesa la solicitud y nos va a mostrar un juego. La verdad que no son mis favoritos, los entiendo. Son juegos fáciles para jugar mientras uno se transporta y bueno, muchas cosas. Pero, ¿qué les puedo decir? ¿Quiere qué? Bueno, hay distintos personajes. Todo el set. Ingresa a la batalla ahora y juega gratis. No, gracias, pero no. Vuelvo a mi picheo. Me quedan 13 minutos. Aceleramos una cantidad impresionante de tiempo. Viendo ese video, ¿cómo? Acá Enrique me está ofreciendo para jugar a juegos de el celular el Brawl Star que hemos grabado en un capítulo. Pero ha quedado ahí. No lo jugamos más. Opa, me da otra opción de ver video, pero esa posibilidad. ¿Qué tenemos? Una muchacha con una horda de zombies que lo corre, se tira arriba de una lancha y se van así, pero como quién. Bueno, paran en una isla, él comienza a talar, ella pesca, comen, hacen una casita, creo que ya sé por dónde viene la mano y aparecen los zombies. Entonces, murieron, empezar de nuevo, hacen la casa y le hacen muros con torretas defensivas. Mirá vos que interesante, HZ, Play Free. Bueno, me lo voy a anotar porque me interesó. HZ. Quedó anotado en mi mousepad. Salgo y dice acelerar gratis. Ver el resultado. Calcula, evolución completa y recogemos a un triceratops, nivel 21, que obviamente, qué hermoso color que tiene este animalito. Vamos a verlo de cerca. Sí, vamos. De todos los que teníamos nos quedó uno, Explodibus 1. Bien, a ver si es mimoso. Sí, quedó los mimos de sus progenitores, llamémosle. Bien, a ver si tiene un hambre en placer parte de nosotros. Sí, le gusta comer. Pero le gustan más los mismos que comer. ¡Qué cosa hermosa! A ver, dice evoluciones. Reclamar recompensas. Datos de criaturas 3. Los clones de triceratops originales de Ingel eran de tonos marrones y beige. Vivían en sus propios recintos con una alfa llamada Lady Margaret. ¡Margarita! Esta es nieta o bisnieta de Margarita y nos dieron 4 dólares y 4.885 de tonillo. Datos de criatura 4 aún no porque no la evolucionamos a este punto. Pero miren lo que es el animal. Margarita. Bien, volvemos. Y ya que estamos, vamos a ver a Margarita. Hacerlo nos mimos como es costumbre. Y darle de tonar. Subirlo a lo más posible, aunque en este animalito... Ya come... Abundante. Bueno, creo que la podemos evolucionar una vez más a nivel 26. A comer... Y no nos da la comida recursos insuficientes. El paquete de comida de 8.925 unidades nos cuesta 100 billetes. Porque no tenemos 100 billetes. Margarita, espero que nos tenga la santa. Bueno, creo que ya es momento con Margarita de ir a ver lo que quería este muchacho que paseó a talla nivel 2. Y quiere... Y quiere... Para los muchachos. ¿Qué dice? Toca la imagen de un dinosaurio o la barra inferior para añadirlo a tu tipo. Para eliminarlo, vuelve a tocar su... Bien... Y voy a llevar a Margarita. Y... Puedo cargar a los 3. Bueno, Inicio, el equipo está incompleto, ¿seguro que quieres entrar en batalla o no? Vamos a llevarlos a todos a ver qué pasa, Inicio, ahora sí nos dejamos Muy bien, veamos, Liz, escuchamos, ¿que decís así nomás de una? Uno, dos o tres, este adorado es un, el azul es dos, solo tres, no nos va a ganar 68 Y ya, ahora, rechazó el punto Y gane con todo Bloqueó Turno de los 40 40 Todo a la tarde, me dice Enrique que es todo a la tarde 263 y la matamos Bien, una victoria magistral, la verdad que es muy buena Ahí tenemos el código NFDOGCIW Informe de batalla, enhorabueno, has recibido 10 gemas Continuamos Fases de batalla, esta criatura está disponible para comprar en el mercado La lana Continuamos Cubar Nuevo Triceratops Nos está pidiendo que incluyemos una lana De 7 minutos se puede mostrar un video, pero no se puede mostrar un video Está talando, está fácil Farmeando Y después de que farmeó todo un bosque Se hizo una granja Y le agregó cosas Hizo como un fuerte Rise of Empires Está bien Hay gente que le gustan todo tipo de juegos Por a mí ahora me está gustando Proponen el Age of C Bien, recogemos entonces Y tenemos el alán Con un grasnido medio extraño Vamos a colocarlo Hay O acá Acá no me deja Lo quiere acá Y por qué acá no me deja Si yo lo quiero acá Tienen el mismo ancho Bueno, lo quiere acá el juego No es porque yo lo decida Eso ya no me importa No Completa la fase de batalla 2 400 XP Y 2200 de comida Los refugios Nivel 3 Fase 3 de batalla Siguiente Ha desbloqueado A este animalito Siguiente Nos dan un pack misterioso Coco Nivel 1 14 8300 de oro 10 de efectivo 20 de ADN 4160 de comida Y ningún Puntos de fidelidad 15 Para qué sirven los puntos de fidelidad Consigue ¿Qué nos dice? Consigue puntos de fidelidad De cualquier paquete de cartas Y úsalo Para conseguir contenido exclusivo Del mercado De paquetes de fidelidad Los miembros VIP Recibirán aún más puntos de fidelidad Mira tú que interesante Hecho Y nos están ofreciendo Comprar los puntos VIP ¿No? Sí Últimas noticias Una oferta irresistible Leaste con el Indominus Rex El Velociraptor El Tiranosaurus O el Masamosaurus Masasaurus En este pack de estrellas En Jurassic World Necesitas un bote más grande Consigue criaturas acuáticas Más grandes en este paquete Un pez más grande Carnívoro Paquete carnívoro Ahora este feroz paquete De carnívoros raros o mejores Prepara tu vino dinero Para un nuevo paquete disponible Paquete de cameroceras Ya puedes acceder a este paquete exclusivo Que cuentas por el mercado Cameroceras ¿Qué serán? Oferta de fidelidad Conviértete en el miembro de fidelidad Y accede a ofertas exclusivas Hora feliz Inicia sesión avenida Para conseguir los puntos repentinos En el mercado En el creadero Laboratorio de fusión Y los juegos Parque Y batalla Visítanos en Facebook Bien Esto nos va a dar algo en Facebook Veamos ¿Se lo va a dar en Facebook? Aparentemente Sí Entramos en Jurassic World Jugar A ver qué ocurre